¡Gol de Rafaela! ¡De Petris de Cabeza! Señores, a los 11 minutos del segundo tiempo, Atlético de Rafaela 1, Colón de Santa Fe 0. Es interesante ver el origen de este gol. De un pelotazo largo hacia Albertengo, aquí sobre el córner, Albertengo le dice dejá que voy yo, lo van a barrer Albertengo, pero él descarga antes para ese centro. Primero de Petris, fíjense, hacia atrás, aquí va a llegar Canué. Y de Petris, quien fue el que metió el centro en el origen, ¿lo recuerdan? De Cabeza llega a marcar. El arte del desorden defensivo se rompe con buena sincronía, con precisión, con cambio de fuerza.